Son momentos muy difíciles y creo que habría, digo, para pararse o sentarse frente a un micrófono y decir alguna cosa y comentar alguna cosa, bueno, uno como periodista, como comunicador, en mi caso, trato de pararme para hacer el menos daño posible hacia los iguales, hacia los que están más abajo en la pirámide económica, tener respeto y no seguir alarmando. Fíjense esta secuencia de los periodistas. Siempre, ya la dije, pero voy a llevarla hasta hoy, la voy a traer hasta hoy. 6 de agosto, condena a Cristina. Cristina sale en su casa, movilizaciones diarias, cuando ella regresaba a su casa. Actos, actos cada vez más combativos, donde habla de la soberanía, sobre el litio, sobre los cuatro vivos que ven. El primero de septiembre, disparan, nos sale el tiro, ella no se da cuenta, pero de ahí comienza, en ese momento no se da cuenta, lo ve por televisión y a partir de ahí comienza toda una secuencia. Feriado nacional, decreta el gobierno, al día siguiente. Feriado nacional. El feriado nacional, en la simbología común, en los imaginarios que se construyen, es un día de fiesta. Después de un atentado, lo que menos cabía era un feriado nacional. Lo que sí cabía, era hacer una gran movilización de repudio, organizada por el gobierno nacional. Ellos creyeron que la única herramienta que tenían en la feriado nacional, hicieron eso. Muy bien, la movilización fue importantísima, pero no tuvo ninguna convocatoria a ver cómo se seguía. Una carta leída por una actriz, y listo, cada uno a su casa. Pero después la secuencia siguió. Cristina dijo que no se iba a presentar, que no iba a ser títere de nadie, que no iba a ser mascota de nadie. La militancia más cercana a Cristina estuvo meses, diciendo que iba a ser una campaña, y la hizo, pero una campaña endogámica, ¿no? Una campaña nacional, ampliando a sectores políticos que no fuera el cristinismo puro y duro. Una campaña, un operativo clamor. Cristina está proscripta, y entonces hagamos un operativo clamor. Con ese operativo clamor, bastante cubierto por la 750, por la 530, algo por C5N, un poco por Página 12, por los medios, del sistema de medios del movimiento nacional y popular. Pero no traía ningún resultado. Entonces, como eso no alcanzaba, pusieron la vara más alta. Cristina, Cristina, Presidenta. Y entonces empieza la campaña Cristina, Presidenta, que ella negaba todo el tiempo, cada vez que hablaba, en esas clases magistrales, porque ya no eran actos políticos, decía ella misma, son clases magistrales, rechazaba la posibilidad de ser candidata a Presidenta. Pero seguían hasta el 25 de mayo del año 2023. Este año, 6 de agosto, al 25 de mayo del 2023. Bueno, ella dice ahí que no va a ser candidata. Día de lluvia, la gente triste, se termina la película de Cristina candidata y de toda esa parafernalia. Mientras tanto, la investigación por el magnicidio, el intento de magnicidio no avanzaba, la manejaban ellos, el poder judicial seguía hostigando, si no era una causa era otra, siempre amenazándola de que... Pero no había ninguna reacción. Y ahí vino la comedia de enredos, que se vio en el mismo escenario, Sergio Massa, el candidato puesto por ella, por Máximo y por todo lo demás, Máximo, sus hijos, no me acuerdo quién, Maguado de Pedro, alguno más, ese 25 de mayo lluvioso, y se terminó esa película. De ahí vino la comedia de enredos, que terminó el 24 de junio, con la candidatura de Sergio Massa. Del 24 de junio hasta el 19 de noviembre, Massa fue creciendo en su capacidad de decisión, con una inflación del 140% que no paraba. Acuérdense que él dijo que en abril iba a haber una inflación del 3%. No, fue nunca del 3%, sigue aumentando. Y esto generó una ola de adhesión de un cohorte de periodistas, de la 750, de la 530, de Página 12, de todo lo demás, diciendo, bueno, fueron acompañando, ahora Operativo Clamón, ahora Cristina Presidenta, ahora Massa Presidente, y así vamos. A partir del 19 de la derrota, no se llamaron a silencio. Siguieron con la campaña, no van a hacer esto, no van a hacer otro, porque la campaña de Massa no fue a favor de Massa, fue en contra de Milley. Y la que le atrajo Milley a la cancha fue Cristina cuando dijo, son tres tercios, no se hagan los rulos creyendo que vamos a pelear solamente conjunto para el cambio. Seguramente acertó, pero ya ahí empezaron toda la corte de la 750, de la 530, de todos los medios, de los medios públicos y todo lo demás, a trabajar de que Milley era nazi. Nos prendimos nosotros, ahí debe haber alguna imagen de Milley como Hitler, de Videla, de, se viene el fascismo, se viene esto, se viene el otro. Ese fue el periodismo hasta el 19. Después del 19 no hablaron más de Massa, no hablaron más de Cristina, Fernández hace lo que puede para entregar cuanto antes el mandato, sin producir acciones y el periodista, el periodismo sigue, el de todos esos medios que mencioné, sigue diciendo, Milley va a hacer esto, Milley va a hacer otro, esto nos va a traer otra cosa, aquello nos va a traer otra cosa, va a traer este... A los que votaron a Milley hay que castigarlos. ¿Quién lo va a castigar? Si hay un plan económico, como aparece, la vamos a ligar todos. Voten a Milley o no voten a Milley. Siempre, yo fui dirigente sindical, entonces ya lo conté alguna vez y lo voy a volver a repetir. Cuando había un paro, no todos adherían. La asamblea de evaluación del paro, al día siguiente, decía, hay que expulsar del gremio a todos los que no adhirieron al paro. ¿Quién les habla? Siempre se opuso en las asambleas de los trabajadores. No hay que expulsar a nadie del gremio. El gremio tiene que seguir conteniéndolos, porque si hay un nuevo conflicto, seguramente alguno de ellos vamos a traer para este lado. Nunca perdí una asamblea con esa línea, porque todos dudaban también de qué era lo que podía suceder si seguíamos expulsando gente del gremio. Nunca expulsamos tampoco. ¿Qué pasaba? Venían conflictos cada vez más grandes. Despidos, baja de salarios, amenaza de cierre de empresas, bueno, un montón de cosas. Al final terminaban todo de este lado. Y al final vamos a terminar todo de este lado, siempre y cuando haya una conducción. Por eso el periodismo no es conducción política. Sería bueno que todos aprendiéramos eso. Los que miran C5N, 750, 530, página 12, que lo leen con la avidez de que de ahí se baje una línea. No, la línea tiene que bajar la política. La política ha quedado entrampada en ver qué dicen los medios para después dar una respuesta. Y de ahí trazar la línea, según lo que manejan los medios de comunicación. Una barbaridad. Entonces, no hay conducción política. Y si no hay conducción política para trabajar una elección que se podía perder, pero que tenía que dejar un saldo positivo, un punto de acumulación hacia adelante, no lo dejó. Se eligió a Massa, Massa a la noche se fue. Esa misma noche, antes de tiempo, a las 8 de la noche se fue. Cuando los resultados ni estaban, con lo cual la gente se dio cuenta que, a ver, la política maneja más información que no le dice que la que realmente transmite. Y después lo vive. Y entonces cada hecho de esos es un cachetazo. A la gente. A la gente común. Y yo me incluyo en esa gente común como comunicador. Porque también siento y me duelen esas mentiras. ¿Para qué mentir? Massa nunca fue un buen candidato. No se parecía a Perón, ni lo nombraba. No se parecía a Kirchner, ni tenía nada que ver. Y lo convirtieron en eso. Eso es una mentira. Pero como muchos no querían mentir, o querían mentir poco, algunos cuidando su fuente de trabajo en esos medios, porque los medios sí habían definido esa línea, y cuidando esa fuente de trabajo, cuidando la fuente de trabajo en los medios públicos, para que no los echaran si ganaba Massa. Y una mentirita se decía y se lo inflaba al candidato mucho más de lo que él. Pero ese es el periodismo que tenemos, no hay otro. Ojalá pudiéramos cambiar y discutir realmente medios de comunicación alternativos con una línea que no sea esa y que abra el debate, como pasa en esta radio. En esta radio están todas las voces de los sectores del campo nacional y popular. Algunos hacen lo mismo que la 750 y la 530, y otros tratamos de construir otra línea. Pero bueno, esa es la comunicación que tenemos. Perdimos. Tenemos que asumir la derrota también los periodistas. No empezar a echarle la culpa solamente a mi ley, que es muy malo. Porque así no vamos a construir resistencia nunca. Pero ese es el tercer punto que quería analizar, el de la resistencia. El segundo es la política. No había conducción política. Desde el 6 de agosto hasta el 19 de noviembre no hubo conducción política. Una mesa chica, que ni sabíamos lo que discutía, tomaba decisiones y todos tenían que ir atrás de esas decisiones. Eso no es democracia. Entonces queremos defender la democracia con una construcción política que no es democrática. Que es autoritaria, que es personalista, que maneja el dedo para definir las cuestiones. Esa es la política. Pero además, y ayer me llamó la atención, le hicimos una entrevista a Aguiar, Rodolfo Aguiar, el nuevo secretario general de Ate Nacional, y decía, somos rehenes de la transición. Y me llamó la atención, porque cortó un poco el mambo ese de echarle toda la culpa a las políticas que mi ley va a hacer contra la gente. Somos rehenes de la transición. Y hoy, y durante estos días, cuando escudriñamos un poco las informaciones, lo que vemos es que la obra pública en algunos lugares paró hace tres meses. No la paró mi ley, porque no está en condiciones de pararla hasta el 10 de diciembre. Sí, todo lo que dice. Bueno, todo lo que dice, pero no fue contrarrestado por quienes están del otro lado de la transición. Y en algunos lugares se paró hace tres meses. Y no se dijo nada. Esa gente, porque algunos me decían, che, estamos haciendo tal represa, esto y el otro. Y la gente vota mi ley. Sí, lo que pasa es que la tenés parada, la obra pública. Entonces la gente no cree que vos sos el que para la obra pública. Es verdad, pero ¿y por qué no le va a creer a un loco que dice que va a estar todo mejor cuando él gane? Hay muchas cosas para analizar. Si no las analizamos, vamos a seguir en esta dinámica de que las periodistas dicen cualquier cosa y los políticos se enganchan en eso en vez de buscarle alguna respuesta. En la transición muchos adelantaron parar la obra pública. Y esto les digo la verdad. Pasó en la transición y en la campaña electoral de Scioli. En la campaña electoral de Scioli se paró la obra pública cuatro meses antes. Quien tenía la lapicera paró la obra pública. No estoy mintiendo, son datos de la realidad. Eso también le quita votos al candidato que se impulsa. En aquel momento era Scioli. Y la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner. Que mucha de su militancia no trabajó para Scioli. Preferían pasar a la oposición, así después volvían mejores y eran ellos los que gobernaban y no Scioli. Eran ellos los que iban a gobernar y no Scioli. Y en esa misma dinámica, un ministro de este gobierno, la semana pasada, dijo, antes de las elecciones, un día antes de las elecciones, en un plenario de la cultura y qué sé yo, dijo, y sí, parece que se pierde. Pero después vamos a volver mejores. ¿Con qué esperanza va a trabajar la gente que vamos a volver mejores? ¿Y quiénes van a volver mejores? Por eso que hay que ir a fondo. Yo dije, el día 20, 21, el 21. Hay que ir al hueso, muchachos. Si no se hace una autocrítica de quién es la dirigencia y cómo dirige. A ver, los partidos chiquititos que eran y son, todavía nadie se fue, de Unión por la Patria, fueron citados a decir que adhirieran a la fórmula Maza-Rossi. Nada más que eso. El reparto de cargos lo hicieron entre tres o cuatro. ¿Eso es democracia? Así llegó la política a esto. Después podemos decir que somos los mejores del mundo, que vamos a ganar, que... No, no, no. Así no se puede ganar. Y así no se puede construir hacia el futuro. Y paso al tercer punto. Que es el de la resistencia. Mucha gente, y yo mismo creí, por eso algunos dicen, ¿alguna vez hacete una autocrítica, Piconé? Sí, yo creí que ganaba Maza, porque toda la política lo apoyaba Maza. Pero ya toda la política no alcanzaba. Yo no sabía que había obra pública que ya estaba parada antes de que hubiera balotaje. Digo, y podemos hacernos muchas autocríticas nosotros también desde los micrófonos cuando nos comemos el garrón o el atajo de no discutir a fondo algunas cuestiones. Todos nos hicimos lo boludo con Maza. Yo también. Maza no podía ser candidato. Ayer lo decía García Linera en una entrevista, o escuchaba ayer una entrevista de García Linera, que es uno de los intelectuales más inteligentes de Latinoamérica. Decía, con una inflación del 140% nadie puede ganar una elección. Es imposible. Bueno, nos creímos eso. Yo también me lo creí. Y al creerlo yo lo difundí. Esa es la autocrítica que me tengo que hacer. Pero también la tendrán que hacer otros. O no, si no quieren no la hagan. Pero así vamos a seguir caminando hacia un abismo en el cual no terminamos de caer. Pero no sé si estamos llegando a... ¿En qué momento del abismo estamos? Si estamos en caída libre y en algún momento aterrizaremos o es infinito. Pero se siguen haciendo cuestiones. Entonces los medios de comunicación y la política no responden. Algunos pedimos que se adelante el aguinaldo. Y el gobierno... ¿Quién es el ministro de Economía? No dice nada. ¿Por qué no adelantó el aguinaldo? ¿Por qué no adelantó el aguinaldo? Antes del 10 de diciembre lo pago, listo, ya está. No. La transición nos tiene de rehenes. Con la obra pública, ahora con los aguinaldos y después del 10 de diciembre agarrate Catalina que vamos a galopar. Entonces la primera crítica es no seguir inflando tanto a mi ley que nos va a hacer esto si ya lo estamos viviendo y tratemos de ver cómo resolvemos lo que estamos viviendo. Todos nos pusimos contentos de la resistencia que hubo con personas que salieron en los subtes a viralizar por WhatsApp, por Twitter, por Instagram sus denuncias de la salud pública, de la educación pública y del tema de derechos humanos. Algunos creímos que eso iba a ser mella. No hizo mella. No hizo mella. No cambió el voto de nadie y en algunos casos hasta los enojó más. Pero son unos hijos de puta. ¿Cómo van a votar a un tipo así? Sí, pero del otro lado ¿qué se le ofrece? ¿Cuál es la esperanza de construcción? Le dijimos que había un candidato que sabía cómo hacerlo que había puesto la... había saltado sobre la granada antes que estallara pero desde que él asumió la inflación se fue al 140%. Entonces mentimos, mentimos todos y sobre la mentira no se puede construir. Y ahora para la resistencia la resistencia no se puede hacer por WhatsApp. Algunos muchachos compañeros y compañeras me dicen bueno, pero si ellos ganaron con el TikTok no ganaron con el TikTok ganaron con la realidad. Ganaron con la realidad. Además, como digo siempre yo nunca lo puse a mi ley acá. Nunca. Pero lo sabía todo lo que decía mi ley no por Radio Mitre Radio Rivadavia lo sabía por la 750 por la 530 por Página 12 por El Gato C5N y toda esa historia. Ellos inflaron a mi ley y lo instalaron como el tercero porque era mejor pelearse con mi ley y fíjense estos análisis son así de la política. es mejor pelearse con mi ley porque es más fácil de vencer que con Patricia Bulli o Larreta que era el candidato que creían que se iba a enfrentar. Lo mismo hicieron porque esas tácticas sí que no las establecimos nosotros en el año 2015. Es mejor enfrentarlo a Macri que enfrentar a otro porque son más débiles. porque le podemos ganar. Macri es más débil le podemos ganar. Ganó Macri Macri sigue haciendo de la suya no sabemos si va a gobernar si va a gobernar vamos a ver qué pasa el 10 de diciembre yo no me atrevo a decir nada hasta que no vea la firma de mi ley diciendo pasa esto pasa lo otro y pasa lo demás. ¿y qué estoy diciendo con mi intervención? ¿que no va a haber resistencia? Sí pero primero discutamos cómo se va a resistir y quién va a resistir porque si lo que vamos a hacer es difundir WhatsApp de mi ley hasta que mi ley termine ahorcando a alguien en la Plaza de Mayo y lo digo figurativamente este muchacho vamos a describir lo que hace el enemigo nunca lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros tenemos que hacer es construir lamer las heridas duelar y empezar a juntarnos aquellos que tenemos un pensamiento y también diferenciarnos de los que dentro del campo nacional y popular tienen otro pensamiento diferenciarse no quiere decir convertirlo en enemigo sino decir yo pienso diferente y voy a terminar con esto ya comienzan a suplir la falencia de una conducción de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof ¿que no estás a favor de Axel Kicillof? por supuesto que estoy a favor de Axel Kicillof creo que es lo mejor que hay ahora fíjense lo que le hacen a Axel Kicillof que es lo que creo que está mal hacer los gobernadores hablan con Axel Kicillof para que él lo represente los intendentes de la provincia de Buenos Aires van a verlo a Kicillof para que lo represente y él le consiga plata para la obra pública que tuvieron en cada una de las ciudades los militantes dicen vamos con Axel Kicillof lo vamos a estrangular desde abajo a Axel Kicillof y lo vamos a gastar antes esa maniobra no es nuestra es del enemigo es de gastarlo a Kicillof antes de que Kicillof pueda ver cómo se para en un país que tiene un gobierno nacional de las características que dice que va a tener en una provincia que sí es muy rica y todo lo demás pero en la que ganó Kicillof pero perdió el Unión por la Patria o ganó ahí nomás por un punto en Provincia de Buenos Aires entonces hay que parar la pelota pero en este parar la pelota mirar el campo nuestro porque si ya me expulsaron tres no puedo seguir jugando a que voy a ganar el partido con la misma dinámica que tenía cuando tenía once y a nosotros ya nos expulsaron tres, cuatro y de la conducción o se expulsaron solos el candidato se expulsó solo no está más él podría pagar el aguinaldo adelantar el aguinaldo y hacer una no, no lo va a hacer no lo va a hacer porque tiene miedo tiene miedo a tener consecuencias después y terminar y en cana y lo que no quiere más es decir en cana él sí quiere mandar gente en cana pero quería mandar gente en cana pero no y de la nuestra pero no arriesgarse a eso entonces empecemos a discutir reconocer que tenemos diferencia no decir que la conducción de Cristina ahora pasa a Kicillow y que nos conduzca a Kicillow no cada uno conduzcase a sí mismo cada agrupación trate de democratizarse y trate de hacer alianza tratemos de hacer alianza con los más cercanos diferenciémonos aún de los más cercanos para buscar síntesis y construyamos si no no va a resistencia por Whatsapp la resistencia no va a resistencia